Las calles del Rocío sufren los estragos de Elsa que limita la circulación de autobuses por la aldea. El Servicio de Carreteras de Diputación de Huelva atiende unas 30 incidencias a consecuencias del temporal. La Junta acometerá otra restauración por la zona afectada por el fuego de 2017. El 112 gestiona más de una treintena de incidencias por lluvia y viento en la provincia de Huelva. González teme que el Gobierno de Sánchez corte el grifo de la agricultura onubense. Huelva cuenta con 27.883 autónomos en noviembre y en la última década ha sumado un 7,4% más. El Condado y el Algarve colaboran para el fomento del empleo. Según Díaz, con Ciudadanos en el Gobierno se destierran la corrupción y el descontrol de la formación para el empleo en Andalucía. El CSIF rechaza que la integración de centros que quiere la Junta conlleve reducción de plantillas. El Infanta Elena incorpora una nueva sala de radiodiagnóstico robotizada para reforzar su capacidad diagnóstica. Izquierda Unida urge a luchar contra el cambio climático que ya está encima del litoral onubense. Diputación felicita la Navidad a toda la provincia con crismas muy especiales cargados de ilusión. El Sindicato de Policía denuncia que lo dejan al margen del convenio colectivo. La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz celebró Cabildo Extraordinario en Maripnillas. Les trasladamos la previsión de actos de la parroquia y el santuario para esta semana. El club de patinaje Al Stoji convoca una actividad el martes por la tarde. Azcal Almonte ensalza la trayectoria de diferentes almonteños destacados en distintas áreas. El paso de Elsa por el condado onubense está dejando lluvias intensas que han provocado que las autoridades de Almonte restrinjan la circulación de autobuses en la aldea del Rocío durante el fin de semana ya que las calles están totalmente impracticables para la circulación. Fuentes municipales han confirmado a Huelva Información que el domingo quedó suprimida para facilitar la circulación de los autobuses, no estando limitada la circulación de turismo y otros vehículos en algunas calles de la aldea. A su vez, fuentes municipales de Rociana y Almonte explican a este diario que los daños en la agricultura son de poca envergadura, por lo que Elsa no ha conseguido hacer estragos en los campos de frutos rojos donde los invernaderos son los más vulnerables a las rachas de viento. Así destacan que por ahora los daños son mínimos en los campos del condado y confían que el temporal acabe respetando las infraestructuras agrícolas para los frutos rojos. El paso de la borrasca Elsa ha dejado en la provincia de Huelva unas 30 incidencias registradas en las carreteras gestionadas por la Diputación de Huelva. Principalmente las incidencias ocurridas han estado relacionadas con la caída de árboles que obstaculizaban la circulación, el deterioro de algunas señales de tráfico y la aparición de saltos de agua, así como presencia de piedras, tierra y otros residuos en las calzadas y las cunetas. El vicepresidente de la Diputación, Ezequiel Ruiz, ha destacado la absoluta normalidad en las actuaciones llevadas a cabo por el servicio de carreteras a causa del temporal. Aún así, he señalado que desde la Diputación de Huelva se va a seguir trabajando para solucionar cualquier eventualidad que pueda ocurrir y garantizar el apoyo a los municipios de la provincia. Emergencias 112 Andalucía ha gestionado más de una treintena de incidencias relacionadas con el viento y la lluvia en la provincia de Huelva desde las 12 hasta las 10 horas del pasado jueves, según ha informado en un comunicado la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Jutla. La mayor parte de los avisos que han gestionado al Centro Coordinador Andaluz han sido anegaciones de viviendas, bajos, sótanos, garajes, balsas de agua en la calzada, así como caídas de ramas, árboles y elemento del mobiliario urbano sin que haya habido constancia de daños personales. La localidad de Nerva activó su plan de emergencia municipal. Ha sido la que ha registrado un mayor número de avisos, la mayoría de ellos relacionados con la lluvia. La lluvia y el viento también han provocado incidencias en los puntos de la provincia nubense como Aracena, Calañas, La Granada, El Campillo, El Monaster La Real o Valverde del Camino, entre otros. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural acometerá en 2020 un nuevo proyecto de restauración por 3,1 millones en la zona afectada por el incendio de las Peñuelas en Moguer de 2017 que asoló a unas 8.500 hectáreas, la mayoría en la zona del Parque Natural de Doñana. Se acometerán actuaciones en la Unidad Ambiental Noroccidental, se llevarán a cabo medidas de control de erosión y de ayuda a la regeneración natural. Se crearán puntos de agua y se desmontarán y retirarán cercados para el INCE. El presidente del Partido Popular en Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que teme que la decisión de cerrar el grifo del agua del trasvase del Tajo Segura por parte del Gobierno en funciones de Sánchez se extienda en otras provincias como la nubense a la espera de la ejecución de la ley del trasvase. González ha lamentado que Pedro Sánchez y su aliado Pablo Iglesias hayan empezado a cortar el agua de las explotaciones agrícolas. Esta nueva medida del Gobierno de Sánchez evidencia el riesgo de incumplimiento de la ley del trasvase en la provincia nubense. Ha manifestado el Popular antes de insistir que es un nuevo ataque a Andalucía. La provincia de Huelva ha contado en noviembre de 2019 con un total de 27.883 personas autónomas y ha sumado un 7,4% más de trabajadores por cuenta propia en la última década, según se desprende del informe presentado por el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA, Lorenzo Amor, que ha valorado que el 60% de incremento de autónomos España en los últimos 10 años se corresponde con trabajadores por cuenta propia en Andalucía. En general, Andalucía cuenta en noviembre de 2019 con un total de 539.332 personas autónomas. El personal técnico de los programas Andalucía Orienta EPS y la Agencia de Colocación de la Bancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva han participado este jueves en la jornada Bajo Guadiana Condado Doñana, Espacio Común para el Empleo. Esta ha estado organizada por la entidad condal en el marco de subvenciones de cooperación transfronteriza que ofrece cada año la Consejería, Administración Pública e Interior de la Junta. Esta jornada se ha organizado con el objetivo de crear una red de trabajo conjunto entre la Mancomunidad del Condado y el Instituto do Emprego do Formatio Profesional do Algarve. Se pretende así intercambiar ejemplos de buenas prácticas y experiencias que ayuden a dinamizar el empleo en ambas comarcas europeas. En la última década se han llevado a cabo multitud de medidas para dinamizar la economía en ambos países y para paliar las altas tasas de desempleo que han mejorado desde el año 2013, que se registraron los peores datos, un 26,9 en España y un 17,8 en Portugal. El portavoz provincial de Ciudadanos y Vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha asegurado que con Ciudadanos en el Gobierno desaparece de la formación profesional para el empleo, la corrupción, el descontrol y la paralización y aparecen la calidad y la seguridad jurídica. Desaparece una forma lacerante de gestionar los recursos destinados a la formación de los parados. Díaz ha explicado que con la licitación de 80 millones de euros anunciada por la consejera de Empleo, Rocío Blanco, para la formación para los desempleados, insertada en el Plan de Ordenación de Políticas, desterramos un sistema de subvenciones arbitrario y opaco que alimentaba redes clientelares. Díaz ha recordado que el Gobierno ha detectado un mal desempeño en el uso de los recursos financieros externos, en lo que ha puesto como ejemplo la pérdida de 1.319 millones de euros de fondos de la Conferencia Sectorial Nacional de Empleo en el periodo 2012-2018, junto a la inexistente cultura de la evaluación de las políticas aplicadas. El sector de educación del CESIF ha rechazado este pasado jueves que la integración de centros pretendida por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta conlleve una reducción de plantillas. El sindicato se ha hecho eco de la incertidumbre y crispación existentes en el profesorado andaluz por la falta de información sobre el proyecto de la Consejería de Educación y Deporte de Creación de Centros que interpreten las etapas de infantil, primaria, secundaria e incluso bachillerato y formación profesional, además de abordar cambios en los centros públicos y los centros que alutinan a los alumnos de infantil, primaria y educación secundaria. El CESIF teme que la reducción paulatina de niveles educativos en los IES a favor de los supuestos centros integrados podría suponer la minorización de las plantillas, desplazamientos y supresiones entre el profesorado actual. El Hospital Infante Elena acaba de incorporar en su servicio de radiodiagnóstico una nueva sala de radiología digital directa que se encuentra totalmente robotizada y es capaz de realizar todo tipo de estudios radiográficos de gran precisión, a la vez que permite reducir la cantidad de dosis de radiación recibida potenciando así la capacidad diagnóstica con la que cuenta el centro y contribuyendo a aumentar la seguridad del paciente. El dispositivo ha comenzado a funcionar en estos días y viene a sumarse a las cuatro salas de radiografía con las que ya cuenta el centro. Esta robotización de la nueva equipación no solo evita que los técnicos tengan que realizar cualquier esfuerzo para colocar manualmente el equipo al realizar las radiografías, sino que aumenta el confort de los pacientes y minimiza el tiempo de las exploraciones. Los temporales Daniel y Elsa han provocado grandes daños en la franja costera de la provincia de Huelva, además de las inundaciones que se han registrado en más enclave del territorio nubense, como ha sido el caso de Nerva, por el desbordamiento del Arroyo Santa María. Ante esto, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Rafael Sánchez Rufo, lamenta que los temporales se estén llevando por delante buena parte del trabajo que se llevó a cabo para recuperar las arenas de las playas onubenses, perdidas por los temporales que también azotaron la provincia en Huelva durante el invierno de 2018. Sánchez Rufo considera que ha llegado el momento de que todas las administraciones se tomen completamente en serio las consecuencias del cambio climático que colocan a la costa de Huelva entre los primeros territorios amenazados por quedar inundados en un plazo que cada vez está más cerca. El coordinador de Izquierda Unida ha señalado que las medidas que se han llevado a cabo hasta ahora no están teniendo ningún resultado efectivo para conservar el litoral onubense. Izquierda Unida ha propuesto que se cuente con la comunidad científica que investiga y trabaja sobre los efectos de los fenómenos naturales que afecta a la franja costera para que se trabaje en el diseño de medidas con el poder de preservarlo. El original diseño es fruto del concurso infantil Dibujo Navideño para la Felicitación de la Diputación de Huelva, en el que han participado familiares de los trabajadores. La estatua de Colón adornada con un gorro de Papá Noel y guirnaldas de luces junto a los tres reyes magos, el árbol de Navidad y la estrella de Belén bajo un cielo nocturno componen la original estampa elegida este año por la Diputación de Huelva para felicitar la Navidad a todos los onubenses. Una iniciativa de la institución provincial para hacer llegar este año toda la ciudadanía, una felicitación más participativa, personal, cercana y sobre todo cargada de ilusión. El creador de este precioso Christmas navideño ha sido el niño Pablo Márquez Rodríguez. Miembros del Sindicato Provincial de Policías de Andalucía de Almonte muestran su malestar e indignación porque el Ayuntamiento de la localidad ha convocado una reunión para constituir la Mesa General de Negociación Colectiva y no han sido llamados a la misma. Los policías afectados explicaron a vuelo información que les parece incomprensible esta postura cuando representan a casi el 90% de los policías, contando con tres delegados sindicales de los ocho que representaban los trabajadores públicos municipales. La reunión estaba citada para esta jornada de lunes a las 9 y media de la mañana y antes de la misma este sindicato había sido citado a una reunión de carácter informativo con autoridades municipales supuestamente sobre la convocatoria que habrá a continuación. Por todo ello, los policías piensan mostrar públicamente su malestar e indignación a las puertas del Ayuntamiento ya que, según indican, esta situación se da porque estamos denunciando públicamente irregularidades respecto a las condiciones laborales de la plantilla, compuestas por unos 40 agentes que se reparten entre Almonte, El Rocío y Matalascaño. Estas denuncias vienen siendo encauzadas a través de la plataforma de policías locales de Almonte. La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz celebró ayer un cabildo extraordinario en el Palacio de Marismillas, con motivo del cincuentenario de la Declaración del Parque Nacional. Se aprobó una declaración institucional que viene a fortalecer el compromiso de los rocieros con la conservación del espacio natural. En él, además de reconocer la labor de los responsables del espacio protegido en este medio siglo y su apuesta por la búsqueda de soluciones para los tránsitos rocieros, también se reconoció la generosidad de las familias Noguera, González Gordón y Campos Peña, con propiedades en el espacio que desde hace muchos años vienen favoreciendo estos tránsitos y áreas de pernota y sesteo, así como la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Triana, al Ministerio para la Transición Ecológica, Antiguo Ministerio de Medio Ambiente y a la Estación Biológica. Dicho cabildo, al que asistió el director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano, y el presidente de Cepime Almonte, Pedro Roldán, concluyó con el voto unánime de los presidentes para que pueda celebrarse muchos aniversarios más como este en las mejores condiciones de concordia y entendimiento mutuo. Les informamos del calendario de celebraciones de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción del 23 al 29 de diciembre. En él les destacamos algunas de las actuaciones y misas que tendrán lugar. El día 24, a las 8 de la tarde, se celebrará la Santa Misa de Nochebuena por la solemnidad de la Natividad del Señor, lo que es la Misa del Gallo. Estará el Coro de la Hermandad Matriz de Almonte. A continuación, será el Rezo de la Sarve. El día 25, a las 12 de la mañana, se celebrará la Santa Misa de la Solemnidad de la Natividad del Señor. El 25 de diciembre, a la 1, se recibirá en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción el Recital de Villancicos del Coro de Campanilleros del Hogar del Pensionista de Bonares, en Huelva. El día 27 de diciembre, a las 6 de la tarde, se celebrará el Concierto de Navidad por la Banda Municipal de Música de Almonte. El día 28 de diciembre, a la 1, se celebrará la Santa Misa de la Peregrinación del Grupo de Confirmación de la Parroquia de Santa María de Gracia de Camas. El 28 de diciembre, a las 6 de la tarde, se realizará el Recital de Villancicos del Grupo de Campanilleros Hogueras y Candiles de Río Tinto, en Huelva. A continuación, a las 7 y media, se celebrará la Santa Misa y la Sabatina de la Hermandad Matriz. El 29 de diciembre, a las 6 de la tarde, se realizará un concierto de la Orquesta Filarmonia de Sevilla. Este martes 24 de diciembre, ponte tus patines y disfruta de la primera ruta en Almonte de Papá Noel. Coge tus patines y un gorro de Papá Noel y disfruta del patinaje con el Club de Patinaje Alistogi en Almonte. La salida será desde las 5 y media de la tarde, en el pabellón Camino de los Puertos. Será una ruta familiar, divertida, hasta la plaza del municipio. Si te gusta patinar, quieres un plan para la tarde de Nochebuena, ponte los patines y disfruta de las calles de Almonte con nosotros. Ah, el uso de casco es obligatorio. Compartimos en nuestra edición informativa las declaraciones de Afcal Almonte. Afcal y Almonte in the Georgia State University. Desde la Universidad de Georgia se hace ecos de nuestras primeras Jornadas Nacionales de Matemáticas y Música celebradas el pasado octubre. Para Afcal es un honor, tal reconocimiento y un orgullo de llevar al pueblo de Almonte a sus vecinos hasta las instituciones más prestigiosas del mundo. Afcal felicita con una enhorabuena a Diana. Diana Larios, sublime en la interpretación del Memory the Musical Cats. Afcal desea muchísimos éxitos en este año 2020 y unas felices fiestas a la almonteña Diana Larios por estar sublime con su interpretación en el The Memory Musical Cats. A su vez, Afcal y La Primavera Rosa. La Primavera Rosa en España del almonteño Mario de la Torre está nominada a los premios a SECAM del Cine Andaluz 2020 como mejor cortometraje de no ficción. Enhorabuena Mario y enhorabuena a todo tu equipo por concienciar, dar visibilidad y luchar en pro del colectivo LGTBI. Eres un orgullo para Almonte y profeta en tu pueblo. Afcal también ha compartido en su página de Facebook la noticia publicada de HuelvaHoy.com. Estilismo de vanguardia y Antonio Abad, el responsable del nuevo look de La Pantoja, un peluquero de Almonte. Afcal es la asociación para el fomento del conocimiento en Almonte. Las calles del Rocío sufren los estragos de Elsa que limitan la circulación de autobuses por la aldea. El servicio de carreteras de Diputación de Huelva atiende unas 30 incidencias a consecuencias del temporal. La Junta acometerá otra restauración por la zona afectada por el fuego de 2017. El 112 gestiona más de una treintena de incidencias por lluvia y viento en la provincia de Huelva. González teme que el gobierno de Sánchez corte el grifo de la agricultura onubense. Huelva cuenta con 27.883 autónomos en noviembre y en la última década ha sumado un 7,4% más. El condado y el Algarve colaboran para el fomento del empleo. Según Díaz, con ciudadanos en el gobierno se destierran la corrupción y el descontrol de la formación para el empleo en Andalucía. El CESIF rechaza que la integración de centros que quiere la Junta conlleve reducción de plantillas. El Infanta Elena incorpora una nueva sala de radiodiagnóstico robotizada para reforzar su capacidad diagnóstica. Izquierda Unida urge a luchar contra el cambio climático que ya está encima del litoral onubense. Diputación felicita la Navidad a toda la provincia con crismas muy especiales cargados de ilusión. El sindicato de policía denuncia que lo dejan al margen del convenio colectivo. La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz celebró cabildo extraordinario en Marismillas. Les trasladamos la previsión de actos de la parroquia y el santuario para esta semana. El club de patinaje Al-Stoji convoca una actividad el martes por la tarde. Azcal Almonte ensalza la trayectoria de diferentes almonteños destacados en distintas áreas.